Nos da marco para iniciar una nueva sección hoy en Revista de la UNA con Fabricio Lorusso, quien es investigador en ciencias sociales, periodista también, maestro en la Ibero de León. Y le ha llamado Fabricio a esta sección Trota Mundos Políticos. Se tratará sobre todo de comentar la agenda interconectada del mundo con la nuestra, con la de México, con la local, que creo que ya no hay, como dice Naomi Klein. Tenemos que salirnos de estas cajas. Fabricio, bienvenido. Gracias por aceptar este invitado. Y bueno, pues creo que nos da material para empezar más el tema que tú también traes. Sí, seguro el tema de la interconexión, lo local y lo global, ya no es una cuestión de terminologías de negocios, como se ha usado en un primer momento, lo local, como la adaptación que la mercadotecnia hacía a productos globales para cooptar, para conquistar mercados también en lo local. Y son fenómenos que Naomi Klein ha tratado ya desde NoLogo, esa internacionalización y adaptación a lo local, pero con un marco, digamos, que viene del país de origen. Por ejemplo, lo americano, Starbucks, McDonald's, etc. Sobre todo como marco de difusión de estas empresas. Entonces, bueno, el tema de hoy, del trotamundo político, lo llamé así porque se trata de justamente interconectar no solo los países, regiones, sino también temáticas. Lo político como que puede permear de alguna manera muchas otras temáticas en sí, ¿no? Lo económico, lo social, etc. Tienen una dimensión local, más global, de contexto y de contexto político también. Entonces, en ese sentido, ella estaba hablando también de interconectar las oposiciones a ciertos modelos. Muchas agendas de resistencia, que luego se pierden cada una en su propio enfoque o diciendo... Ella misma lo hace en una autocrítica en el libro de Esto lo cambió todo. Dice, yo pensaba que el cambio climático estaba bastante bien atendido por las organizaciones ambientalistas y yo ya no me metí en eso. Todo está conectado. Hoy reflexionas sobre eso, ¿no? Efectivamente, ahí hasta en un eslogan, luego se forjan eslogan que hablan de globalizar la lucha. En el sentido de que la globalización no afecta simplemente, como decíamos al inicio, los negocios, las cuestiones nacionales, sino que crea más interconexión y entonces una problemática que tiene que ver con el agua, el león, como hablábamos antes, o con la contaminación o con cualquier otro fenómeno natural, pero también social, como la migración y los macroflujos que atraviesan, por ejemplo, todas las Américas. Pensemos México, flujos lícitos, ilícitos, drogas, pero también migrantes y los productos de la maquila, etc. No tiene ya una dimensión nacional como podríamos ver quizás en otra época más a partir de... Hay una crisis migratoria por haitianos en Tijuana. Por ejemplo, y nadie hubiera imaginado qué tienen que ver los haitianos ahí en Tijuana, ¿no? Pero llegan de Brasil, llegan de una crisis que tuvieron en su país, llegan de una migración de un lustro, por lo menos, 5, 6, 7 años migrando en toda América. Que no son fenómenos nuevos. Si recordamos, por ejemplo, los judíos en Europa, ¿no? Claro. Son diásporas. Son fenómenos más asimilables en su momento que hoy, que somos más en el mundo, ¿no? Son diásporas enormes que entonces plantean problemas más complejos. Y tanto para la sociedad, para las ciencias sociales, para los académicos, pero también para los luchadores sociales. O sea, esa parte de la sociedad civil que reacciona y que crea, empieza, trata de crear redes que van más allá y que se extienden, por lo menos, a nivel continental, aprenden de otras experiencias, etcétera, porque las problemáticas ya también se ampliaron, más allá de los confines de las fronteras. Pero mira, aquí se dio un intento de confluencia para situar lo local, ahora que se dio esta protesta contra el alza de precio del transporte. Y se unieron varias organizaciones y vimos a los ambientalistas ahí presentes en la Plaza de León pidiendo firmas para exigir que los regidores viajen en camión y no viajen en sus automóviles. Ahí estaban los de Deja Plantado, Sele Agarce y otras personas. Pero ayer que estaban defendiendo los árboles del Parque Hidalgo, veíamos solo a los ambientalistas y ya no veíamos a las otras organizaciones que existen también en León, a Ciudadanos Hartos o al Congreso Nacional Ciudadano, confluyendo esta otra lucha. Entonces, como que sí es complicado compartir las agendas. Es complicado articularse porque yo creo que a veces falta una narración común, como un pegamento, que pueda de alguna manera uniformar y apoyar, servir como marco para todas esas luchas, que parecen diferentes pero finalmente se refieren a, digamos, en términos superiores. No solamente la calidad de vida, sino una visión de la ciudad, pero también del Estado y del país. Es decir, no se trata simplemente de los dos pesos, sino se trata de no crear guetos en la ciudad, no apartar y no pesar sobre los trabajadores, por ejemplo. Se trata de un salario mínimo que no alcanza, se trata ya de elementos y de luchas que son ya de otro tipo, que tienen que ver con el modelo económico, el modelo social y político, y no solamente con un peso o dos de diferencia, sino que van más allá. Entonces también la lucha ambiental o de árboles, etcétera, sí tiene que ver con esa calidad de vida que se ha ido erosionando con los años. Deja llevarte a tu tema y uso también algo que dijo Naomi Klein. Ella dice que Donald Trump parece ser una gran oportunidad para los movimientos de resistencia y menciona la marcha de las mujeres que quiso confluir agendas de movimientos musulmanes, con movimientos de equidad de género, con hombres, con racismo, con gente que lucha contra el racismo, con migrantes de Latinoamérica. Tú nos ibas a hablar el día de hoy y era el tema planteado, cómo Trump puede ser una oportunidad para América Latina, y me imagino que te refieres en términos económicos también, ¿no? Sí, sí, y fue interesante también conjugar lo económico y lo social, ¿no? Entonces Klein con un economista como Joseph Stiglitz, que ha sido un crítico en los últimos años, premio Nobel en 2001, crítico en los últimos años de la ortodoxia neoliberal, así llamada, así no, pero también, digamos, crítico de un sistema que llevó, el sistema americano también llevó a la crisis financiera, ¿no? Un sistema fuera de la ética y que, pues, influye en todo el mundo y es un modelo incluso, ¿no? Seguido por muchos gobiernos de la región latinoamericana. En ese sentido, él también ha hablado justamente de una oportunidad de oro para América Latina, para México, como parte también de esa área geográfica y cultural de América Latina, y para muchos, como pareció una provocación, él estaba hablando de poder consolidar ahora que si Estados Unidos prefiere una política nacionalista, aislacionista y proteccionista, es una gran oportunidad para voltear a ver hacia el sur, para voltear hacia otros países con los cuales el mismo México tiene tratados comerciales ya implementados, o sea, ya vigentes, que son 12 bloques y 45 países, o sea, son 12 acuerdos comerciales de libre comercio, no existe solo el TLC con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, en ese sentido, él aboga por, estaba en Colombia hablando, desde Colombia, entonces, desde el centro de América Latina, como hablando de una, profundizar esa integración que se dejó a veces a medias, que funcionó más en el cono sur, de repente, y no integró a Centroamérica, etc. Pero esa integración regional, él hablaba específicamente de eso. Pero ahí veo un margen de oportunidad también para poder reformular, además de juntar ciertas luchas, ¿no?, que van dialogando mucho más ahorita porque se ven frente a una discriminación tan absurda y tan fuerte, ¿no? Como decías tú, antes tienden a juntarse, pero por otro lado, es una posibilidad de replantear un modelo que podría haberse agotado, ¿no? Un modelo que funcionó con bajos salarios, inversión extranjera. La oportunidad de la crisis, siempre la crisis da una oportunidad y Trump está llevando las cosas a un extremo. Está llevando a un extremo que podría ser, en este caso, una oportunidad para integración hacia el sur también. Y ves a las élites de los países políticos, me refiero, tomando esta posibilidad en serio, saliéndose de la caja para pensar diferente. O digo, yo no veo en eso ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray, pero no sé, en América Latina, sí, es muy pronto para analizarlo, pero sí vemos a gente pensando en esto como una oportunidad. Sí, de pronto se ha hablado de opciones, pero en la década anterior, de hecho, antes de Trump, de opciones post neoliberales, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, está en Argentina, esa oleada. Pero con la crisis del PT, ahorita lo veo en crisis. Exacto. Ahora estamos, básicamente estamos en una fase en que Estados Unidos está cambiando, de hecho, su política exterior, incluso su dogma comercial y económico. Y, en cambio, América Latina ha sido, de alguna manera, reocupada por gobiernos. Para volver al proteccionismo. Exactamente. ¿Te imaginas al Comodoro Perry que estaba abriendo Japón a cañonesos, viendo a Donald Trump para querer cerrar los Estados Unidos? Sí, está como despasado ahí, pero igual no en el brevísimo periodo, pero bueno, aquí en México tenemos un proceso electoral, digamos, en mediano plazo, en un año y medio, pero ya se empieza a hablar desde ahora, ¿no? De poder cambiar un modelo en ese sentido. Luego, cada país ahí, sí, son realidades políticamente separadas. Vimos lo de Ecuador, todavía hay que esperar, pero la idea es desde la sociedad, incluso sin esperar necesariamente el proceso político electoral, empezar a plantear diferentes modelos, desde lo municipal, lo estatal, etc., para entender cómo cambió esa realidad y cómo sería mejor que desde acá se plantearan respuestas, ¿no? De más autonomía, de más desarrollo. Pues de eso vamos a estar hablando a lo largo de este espacio en Zona Franca, Trotamundos Político, que va a estar a cargo de Fabrizio Lorusso, y que haremos los lunes, la mayor parte de los lunes, Fabrizio está ocupado, tiene clases en la Ibero, pero se va a hacer un espacio para estar aquí con nosotros, hablando de temas de política internacional, y qué mejor que haber iniciado esto bajo el patrocinio de Naomi Klein, Fabrizio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, nos vemos la semana que entra. Antes de que se me olvide decir que la traducción de la entrevista, la traducción de las palabras de Naomi Klein, se la agradezco mucho a mi compañera Diana Tejada, y la edición a Juan Carlos Solorzano. Vamos a una pausa, regresamos en un momento, tenemos información y la mesa de Zona de Juego en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!